El equipo Cable de X de Corabaño será el próximo equipo que defenderá los colores azul y blanco de Guatemala en la primera edición de la Vuelta al Mundo Maya, un equipo de historia en el ciclismo guatemalteco, aportando corredores de talla grande de nivel internacional. En las filas de este gran equipo se encuentran Manuel Rodas, quien tuvo participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de Julio Padilla, un corredor rápido que junto a Dorian Monterroso hacen una dupla para poder pelear las metas volantes en esta primera edición. La sexteta de Cable de X de Corabaño se presenta de esta manera, Manuel Rodas, Walter Escobar, Dorian Monterroso, Edgar Och, Julio Padilla y Freddy Coló. Ya con esta pre-vuelta que corrimos el fin de semana, creo que estamos ya al 100% para poder entrarle a la Vuelta al Mundo Maya, creo que los muchachos demostraron que están con su capacidad óptima para poder estar en la pelea. Pues la verdad que bastante fuerte, creo que los equipos que vienen son equipos de primer nivel, aparte que la Vuelta va a ser aparentemente plana, pero tiene bastante terreno montañoso, cuatro etapas bastante complicadas por ahí. Creo que nosotros del primer día vamos a estar pendientes a ver cómo manejan sus cartas los colombianos y los que vienen a tratar de pelear la Vuelta, como los mexicanos. Entonces nosotros vamos a ver de qué manera nos ubicamos bien los primeros días para poder estar en la pelea cuando toque la montaña también. Pelea yo etapas también, yo quiero ganar etapas, así como todos quieren ganar etapas, pero voy muy motivado también para pelear premios de montaña o métodos volantes. Sí, la verdad que etapas, la verdad que ni conocía, dijo, que en la Vuelta, la Vuelta a Guatemala es diferente. Esta es otra Vuelta a Guatemala que se llama Mundo Maya, que es más en el oriente, pues casi no conozco yo mucho por allá, pero fuimos a correr unas clásicas por allá, entonces uno tuvimos que conocer y la verdad que sí, la verdad que todos mis compañeros también pueden ganar etapas porque hay unas que terminan subiendo, planeando y todo. Bastante contento por estar ya a punto de correr una vuelta más en mi país, creo que nos hemos preparado bastante bien, confiamos en Dios y también en el trabajo que nos ha impuesto el profe para desempeñar el mejor papel que se pueda y representar bien al equipo Cable de X de Corabaños y también al departamento de Shell. Bueno, pues la verdad es que sí, esta Vuelta estuvo bastante dura por el reino de carrera y bueno, por los contrincantes que teníamos, creo que son bastante fuertes, pero gracias a Dios se nos dio el triunfo, gracias al equipo también que estuvo trabajando ahí al 100% y también agradecer al profe Alejo Mazarigos que él estuvo ahí con nosotros en toda la carrera, dándonos indicaciones y atendiéndonos bien para que nosotros pudiéramos lograr el triunfo. Espero lo mejor de mí, espero hacer un buen papel, me siento bastante bien, espero llegar así o recuperar bastante bien estos días para llegar bien a la Vuelta del Mundo Maya, esperamos representar bien a Shellac como le decía y también al equipo Cable de X de Corabaños. La reprogramación del encuentro entre Chivos y Moralenses para el 23 a las 11 de la mañana, a solo días de que se dispute la última fecha de la fase de clasificación, el Shellacú Mario Camposeco recaudará víveres en vez de cobrar la entrada. El dirigente del equipo alpense agregó que no van a cobrar la entrada, únicamente solicitarán tres libras de víveres o tres botellas de agua pura, los cuales serán donados a los hermanos damnificados en San Marcos por el terremoto que asustó al país el pasado 7 de noviembre. Yo invito a todo el pueblo de Quetzaltenango que se unan y también ustedes saben la causa del partido también del Shellacú Mario Camposeco para el día 23 a las 11 horas, pues la única entrada que se les va a cobrar a los fraccionados es llevar como mínimo tres libras, ya sea de frijol, azúcar, arroz o aceite, lo que ustedes quieran, pero la verdad es que esta causa lo vamos a hacer por los hermanos que realmente están pasando penalidades en el momento. Me refiero a oportunidades, tal vez sí hay, pero las causas por las cuales es muy importante ahora yo creo que nos unimos a esta noble causa para nuestros hermanos, fue por eso que surgió la idea mejor en junta directiva de decir no, no vamos a cobrar y que el pago al entrar al estadio sea para víveres, para nuestra gente necesitada. Yo creo que ahí estamos aplicando la parte social del Club Shellacú Mario Camposeco porque por eso se llama Club Social y Deportivo Shellacú Mario Camposeco. Entonces lo social por eso lo queremos aplicar, aunque sea hasta 23, pero más vale tarde y no nunca, así que esta noble causa que va a ser el Shellacú va con todo cariño.